Estos son flautistas, pero yo les he puesto también el aulosa al lado para que no los perdamos. Hay muchos de Tebas porque en Tebas hubo una escuela muy importante de flautistas o auletas, depende de donde le hagan. Aquí tenemos uno de los más famosos, todos estos fueron contemporáneos de Alejandro, son anécdotas que se cuentan, pero bueno, tampoco se puede saber exactamente. Aquí dice que tocó también, se puso a tocar delante de Alejandro, es el 300, que Alejandro se levantó, era una canción sobre carros, carreras de carros, cuadrigas, un carro con cuatro caballos, es el espectáculo más frecuente de toda la antigüedad, hasta el siglo VI después de Cristo, hasta los cristianos igual. Eso estaba siempre lleno, las carreras de caballos o de cuadrigas o de vigas, que eran solo, siempre llenos. Era una canción de eso, que se ve que la cantó tan bien, que Alejandro se levantó y la abrazó, oye, que le conmovió, que la música conmueve a las fieras y a veces también a las fieras humanas, no lo digo por Alejandro. Alejandro fue un gran mecenas de la arte también. Aquí tenemos otro, esto era una especie de atraer al público, es decir, algunos se dejaban la barba muy larga, como parte de, pues ahora nos ponemos pendientes o nos ropamos raro o nos dejamos media perilla algunos también. Este igual, la primera vez que tocó a arte a Alejandro, parece que se ajustó tanto a su carácter, también le impresionó. Y a Ismenias de Tebas, que es uno de los más conocidos, se cree que él fue el primero que empezó con esta costumbre y después, durante toda Roma, también. Algunos auletas famosos llegaron a pagar auténticas fortunas a los lúteos por comprarles un aulós hecho con marfil o incrustado con joyas con piedras preciosas o con baños de metales preciosos y instrumentos hechos a medida. No un tubo de caña o de hueso que está perfecto y da toda la... no, 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 con materiales especiales y hecho a breve. Y fue una costumbre, muchas de estas figuras que hemos visto, cantantes, instrumentistas, de los de nombre, digo, de los que ganaban mucho dinero y se movían por todo el Mediterráneo, les acusaban también de eso y les criticaban, de adornarse con joyas, de trajes muy caros, pues a lo mejor como las divas, no lo digo que las divas actuales sean así, pero es algo que viene asociado desde entonces a las grandes estrellas. Intentó, tocando, impedir que Alejandro no tomase Tebas, pero parece que no lo consigue, en este caso no tocaría tan bien como nosotros, no lo consigue. Tebas era su ciudad, claro. Aquí tenemos a otro. Honrado quiere decir que en una inscripción que ha escrito esa ciudad aparece su nombre y por qué se le ha puesto allí su nombre. Manuel Lafarga tocó aquí y tocó gratis y pues eso es una inscripción honorífica. Se llaman Decretos y aquí tenemos a uno honrado porque participaba en todas, en todas las, estas sí que son las fiestas bielisíacas de Atenas, una de las cuatro, bueno, este no es de los juegos panoménicos, pero es muy famosa también. Este es el lauleta de Antel que estaba en el concierto privado hasta aquí porque a pronomos se le atribuye la invención de un aulós nuevo, un nuevo tipo, que podía tocar en todos los modos de entonces. De esto hay otras clases grabadas en Alicante y yo no me he podido poner ahora, pero en estos tiempos, por si no lo sabían, los aulós tenían mecanismos no iguales que los de ahora, de clarinetes y saxos, pero mecanismos giratorios, incluso llaves a distancia con algo parecido a zapatillas, insisto, no el sistema Boeing que se utiliza, pero dispositivos similares. Gracias.